feliz domingo de pascua estamos en tiempo de pascua que es un tiempo de alegría es un tiempo de gozo es un tiempo de sonreír de poder construir el buen hábito de ser felices si sabes que la felicidad es una decisión y cada uno la debe de tomar de manera particular y personal ciertamente podemos encontrar cosas que nos pueden entristecer o que nos pueden no se molestar pero la forma en como nosotros reaccionamos a ellas dependen completa y absolutamente de nosotros hay muchas más razones por las cuales debemos de ser felices y sonreír la felicidad es una decisión el día de hoy en el evangelio encontramos la historia de dos personajes pero que en realidad puede ser la historia de cualquiera de nosotros y es una historia que leyendo el evangelio me traía a la memoria otra historia del evangelio y parece que el patrón se va repitiendo y creo que el día de hoy indudablemente puede ser tu historia o mi historia el evangelio nos habla de los discípulos de maús aquellos dos peregrinos que huyen de jerusalén y están tratando de escapar de los acontecimientos que han sucedido en jerusalén qué es lo que había sucedido en jerusalén pues nada más que la muerte crucifixión de jesús y que había resucitado estos dos personajes cuenta el evangelio que van discutiendo por el camino van peleando van llenos de tristeza por lo que había sucedido cuando van así caminando jesús se les empareja en el camino y les pregunta de qué van discutiendo por el camino y ellos ni lentos ni perezosos empiezan a contar todo lo que habían oído y la forma en como lo cuentan es en dos movimientos el primero es pues que no has oído lo que ha sucedido que jesús el hombre acreditado con con prodigios con palabra fue crucificado y algunas de las mujeres dicen que ha resucitado y la segunda parte es lo que ellos expresan de primera mano nosotros creíamos que él iba a ser quien restaurara todo y continúa cuando yo leí esto inmediatamente recordé otro texto del evangelio donde los discípulos cuentan lo que los demás dicen y luego cuentan lo que ellos dicen recuerdas cuando jesús les pregunta a los discípulos en el camino qué dicen la gente que soy yo quién dice la gente quién es el hijo del hombre y empiezan a decir que es un profeta que es de juan el bautista que ha resucitado qué es esto aquello todos empiezan a decir pero cuando jesús les pregunta y ustedes quién piensan que soy yo quién es el hijo del hombre hay un silencio y pedro cuando responde pedro tú eres el cristo jesús le dice bienaventurado eres pedro porque esto no te lo ha revelado la carne y la sangre sino mi padre el espíritu esto es muy importante porque a jesús se le reconoce no con los ojos no con la mirada sino con el corazón y estos discípulos de maús que iban caminando de bajada porque jerusalén está en alto y ellos iban de bajada y eso significa iban tristes iban decepcionados iban de pique iban iban a la perdición a perderse la vida es un caminar tu vida y mi vida es un continuo caminar no nos podemos quedar estancados no nos podemos quedar quietos en el momento en donde te quedas quieto es como si fueras de bajada estos discípulos van de bajada y jesús pregunta qué sucede de qué van discutiendo por el camino y ellos cuentan lo que la gente dice y cuentan lo que ellos sienten llenos de tristeza si en aquel entonces pedro fue capaz de revelar o de decir algo sobre jesús gracias al espíritu fue revelado no por la carne y la sangre sino por el espíritu en esta ocasión es jesús quien les va a ayudar a estos peregrinos poder abrir los ojos del corazón y poder reconocer que es lo que está sucediendo en realidad les empieza a explicar las escrituras diciéndoles insensatos no saben que así estaba escrito que el mesías tenía que padecer y sufrir y empezando a explicarles las escrituras ellos fueron poco a poco cambiando la forma de ver las cosas es decir los acontecimientos eran los mismos jesús había muerto lo habían crucificado que había resucitado el acontecimiento era el mismo pero gracias a la explicación de la palabra en el caminar de la vida ellos fueron cambiando la forma de ver las cosas algo parecido dios le dice al profeta samuel la mirada de dios no es como la del hombre el hombre mira las apariencias dios mira el corazón y es ahí donde nosotros si queremos ver la realidad la verdad de las cosas no hay que mirar las apariencias sino tratar de mirar el corazón igual que pedro en aquel entonces dejar que sea el espíritu quien hable quien nos revele quien nos muestre la realidad cuando ellos llegan al final aquel forastero hace pudiéramos decir la seña de que va a continuar caminando y los discípulos le dicen no no quédate con nosotros la noche está cayendo quédate con nosotros le insisten ya que el forastero se queda y es en el momento de la fracción del pan donde los discípulos reconocen quién era él era jesús resucitado no lo habían reconocido porque sus ojos estaban cegados por la tristeza los ojos pueden cegarse por la tristeza el corazón es el que se ciega cuando está triste pero cuando lo reconocen se llenan de alegría y dicen con razón nuestro corazón ardía cuando él nos explicaba las escrituras y quiero decirte algo los santos padres de la iglesia es decir los primeros cristianos de la iglesia que comentan este texto hacen alusión a la eucaristía a la misa a la celebración dominical a la fracción del pan a esa acción litúrgica que el día de hoy nos cuesta poder asistir y vivir presencialmente la eucaristía no es para verla por televisión no es para verla a través del teléfono del internet es para que la vivamos pero en su momento ahorita estamos caminando y debemos de profundizar en la palabra de dios para que dios nos ayude a mirar desde el corazón cuando nosotros entendemos cuando se nos predica la palabra cuando nuestro corazón puede ver la eucaristía se convierte en la cumbre de nuestra fe y reconocemos el valor importante que tiene y deseamos y buscamos tenerla porque ahí será el encuentro vivo y real con jesús nuestros ojos nuestros ojos podrán ver un pan pero si escuchamos la palabra si tenemos fe nuestro corazón reconoce que ahí está jesús y no solamente es el cumbre de la fe sino que además se convierte en la fuente de la misma fe porque nos proyecta y nos da la fuerza de continuar en la misión y anunciar al mundo que cristo ha resucitado escúchalo así como los discípulos de maús iban caminando en la vida tristes y discutiendo las cosas de manera superficial porque cuando ves las cosas de manera superficial todo mundo va a tener un punto de vista diferente y se llenan los corazones de tristeza porque de manera superficial nadie se alimenta pero cuando escuchas la palabra que jesús te dice cuando él te explica que así tenía que ser para que pudiéramos nosotros ser salvados y redimidos es cuando en la fracción del pan se reconoce desaparece a la mirada pero aparece en el corazón y cuando nosotros lo reconocemos es ahí donde ya no tenemos miedo y en y emprendemos el viaje de su vida a jerusalén para anunciar la buena nueva así son los movimientos de la misa en la misa llegamos reconociendo que somos peregrinos en la primer parte de la misa se nos explica la palabra de dios en donde podemos nosotros entenderla y asimilarla en nuestro diario vivir pero una vez que nuestra vida ha sido iluminada con la palabra de dios es en el momento de la eucaristía el segundo momento en la consagración del pan y del vino donde nosotros podemos reconocer y mirar a jesús no por la apariencia sino desde el corazón nosotros sabemos que él ahí está y cuando lo recibimos nuestro corazón arde se enciende y salimos recordemos aquello la misa es una misión la misión ha sido dada a nosotros tenemos que ir y proclamar la eucaristía es la fuente porque de ahí brota nuestra misión nuestra identidad pero también es la cumbre porque toda nuestra actividad cristiana busca la fracción del pan busca el sacrificio eucarístico busca la celebración de la fe junto con jesús en jesús y por él al padre tenemos que despertar esta hambre por la eucaristía para que en el momento en que podamos acercarnos así como los primeros cristianos a los cuales les era muy difícil poder acercarse a la eucaristía pero una vez que lo hacían encontraban ahí todo el sentido hoy quizás estamos tristes observando la apariencia pero podrás mirar desde el corazón y darte cuenta que nada nada es pérdida para dios aún este tiempo dios puede actuar grandemente en nuestros corazones y este dios el dios del amor el dios de la vida el dios que nos acompaña a cada instante de nuestro caminar que sea él quien a veces como forastero quien a veces como el dios poderoso quien a veces como un amigo se empareja nuestra vida y sea él quien acompañándonos nos bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo antiguamente había un juego entre los niños hay entre los enamorados también entre los familiares entre hermanos que cuando uno estaba distraído haciendo algo llegaba otro por la parte de atrás y ponía las manos y le tapaba los ojos y sin decir ninguna palabra aquel que no podía ver tenía que adivinar quién era en la mayoría de los casos se adivina quién es porque reconoces la presencia aunque no diga ninguna palabra reconoces cuando guarda silencio y prestas atención sabes quién es lo mismo sucede con muchas mamás la mamá podrá estar acostada en la habitación de su cama casi dormida pero cuando escucha la puerta abrirse o simplemente aunque los hijos no hagan ruido y caminen la mamá sabe en qué momento llegó el hijo porque lo siente así debíamos nosotros de tener esa actitud con la eucaristía no vemos pero sabemos que ahí está es él quien está presente no le tengas miedo a dejar que tu corazón se encienda por la palabra de dios no tengas miedo de escuchar que jesús te predique de confrontar tu vida los hechos con la palabra de dios no tengas miedo de ir más adentro que tu corazón se encienda de la palabra del amor del fuego del espíritu porque con un corazón encendido es cuando entonces podremos caminar correr saltar de gozo en el camino de nuestra vida no tengas miedo que tu corazón se encienda en el fuego del amor cada vez que escuchamos la palabra y lo recibimos a él en ese precioso sacramento de la eucaristía que tengas un excelente domingo y lo hace todo el tiempo y lo hace así y lo hace más una vez que escuchamos la palabra del amor del amor del amor de dios no tengamos la cabeza